Bueno, como todos los miércoles llegó Carlitos Laras con su columna de Campo en Acción. ¿Qué son? Plantas mutantes, gigantes, Carlos, ¿qué traguiste? Mirá lo que tenemos acá. Esto es acelga. Fíjate el tamaño, la dimensión de la acelga. A ver, Diego. A ver, casi la mitad de tu cuerpo, ¿no? A ver, no sé, bueno. Buenas noches, antes que pueda toda la audiencia. Si te parece, para que la gente tome dimensión en relación a mi mano. Bueno, claro, yo tengo un metro ochenta y cinco casi. Claro, claro. Ahí está. Muy bien. No sé qué hago con la noticiero, tendría que estar jugando al volei, al básquet. Claro, después ya vamos a comentar. Carlos, hay mucha gente, de hecho, Juan el Verdulero de mi barrio, que tira el canuto de acelga. Y lo más rico de la acelga es canuto con queso. Y seguro. ¿O no? Sí, además hoy probé una empanada de acelga, la verdad, es impresionante. Bueno, contame, ¿por qué traes? Bueno, tengo eso, y acá tengo un repollo, mirá lo que es esto. Permiso, director. Inmenso, ¿no? Inmenso también. Fíjate, mirá. Cuando vas a la verdulera y encontrás un repollo de ese tamaño. Claro. Cuando dicen, bueno, nació, cuando dicen nació y un repollo, pues tranquilamente de este, ¿no? Claro. Es gigante. Esto mide, vamos a decirlo en serio, cuarenta centímetros de alto, más o menos. Y un poquito más, me parece. Un poquito más, quizás. Bueno, esto... A partir de lo que es el abono orgánico, un trabajo que se hace en un establecimiento en Perico, Prollajo, concretamente, que es un frigorífico donde, tras un proceso de transformación de sólido, que ya vamos a ir mostrando imágenes, lo vamos a pedir al director, vamos a obtener esto. Esto es el abono orgánico, Diego. Me puse un guante. Pero voy a correr esto, así se puede... Sí, para que se pueda divisar. Esto es el abono orgánico, esto es lo que se tiene que aplicar para poder obtener este tipo de productos. También se puede aplicar en frutales. O sea, crean el propio abono. Claro, crean el propio... Y además del propio abono, crean lo que se denomina lisiviado. Sí. Esto es un líquido que sale de todo un proceso que se lo vamos a contar ahora. Yo empecé por el final, en realidad, que es la obtención de lo que son estas verduras con todo esto que tenemos acá en nuestro poder. Bueno, ahora, ¿cómo es el mecanismo? A ver, le vamos a pedir a nuestro director que vamos mostrando primero lo que es un frigorífico. Ustedes van a ver imágenes de un frigorífico. Bueno, todo esto lo que hay acá, cuero, todos los desechos de los animales, huesos, las cerdas, que vendrían a ser lo que nosotros conocemos como los pelos. Huesos, después, algunos también restos que quedan de los animales cuando pasan por todo un proceso en el frigorífico, en el matadero. El animal faenado. El animal faenado. Completamente produce desechos, inclusive también de sangre. Ahora, todo esto se transforma en esto que yo tengo acá. Humus. Ya te vamos a explicar lo que es humus de lombriz y que viene a ser el abono orgánico. Claro, entonces ahí vos estás viendo, estas son unas cunas donde todo lo que se faenó va a estas cunas. Ahora, en esta cuna, ¿por qué ves así un poco medio amarillo el lugar? Porque eso tiene lo que son restos de tabaco. Algunos desechos que tiene la cooperativa de tabacalero se aplican acá en todo esto que trajimos nosotros del frigorífico. ¿No es cierto? Y esto es lo que vos podés ver, lo que sería la segunda etapa de todo este proceso. Pero aquí también hay que agregar algo más, que no solo es, en este caso, el tema del tabaco, sino que también se agrega un líquido que todavía no podemos conocer a ciencia cierta qué es lo que compone este líquido, porque está para patentarse. Una vez que se patente vamos a conocer realmente qué es lo que contiene este líquido. Y ayuda a la desintegración. Exactamente. Por eso es un proceso, como dice ahí, de transformación de sólido. Todo esto se va desintegrando. Bueno, después de ahí, nosotros vimos la segunda cuna. Después pasa otra cuna, donde ya ahí se ve que es previo a que vaya a donde está el frigorífico. Bueno, ahí ya pasa lo que es, en este caso, lo que se venían a hacer las camas, lo que se conocen como camas, donde ya es todo el proceso del abono orgánico. ¿Qué se hace en este lugar ya, que sería la tercera etapa? Se incorporan las lombrices. Las famosas lombrices se incorporan acá. Ah, por eso riegan el abono. Claro. Claro, por eso se produce un riego. Y todo el líquido ese que se produce, que sale de ahí, porque hay como unas canaletas, es lo que se conoce como lisiviado, que además sirve para curar las plantas, se utiliza mucho en el norte, se aplica a este tipo de productos. Ahí fíjate cómo están haciendo todo este proceso para, ya sería el último paso para obtener lo que es el abono orgánico, lo que tenemos nosotros. Ahora, después que obtener lo abono orgánico, tenés que hacer las aplicaciones en los campos que hay justamente en esta empresa, donde se obtienen este tipo de verduras. Ayuda, realmente. Sí, es impresionante. Pero será bueno escuchar en el primer tramo de esta nota a la doctora Fanny Altamirano. Ella nos comenta cómo es todo este proceso, lo que yo hice sintéticamente, en esta presentación. Vamos. Acá se van acumulando diariamente los sólidos, o sea, los residuos sólidos que se generan en el matadero, se los rocía con microorganismos, es un producto que nosotros estamos elaborando, y se los cubre con una delgada capa de tabaco. ¿Para qué hacemos todo esto? Bueno, el rociado con los microorganismos es para ayudar a la transformación. La cobertura con el polvo de tabaco es para evitar, ¿no es cierto?, que los animales vengan y remuevan esto, y a su vez se ayuda, ¿no es cierto?, a que las moscas se diseminen, o sea, no haya casi moscas. Esto se hace día a día, y después de un cierto tiempo, ¿no es cierto?, se van removiendo este material para airearlo, para ayudar a la transformación, y se los vuelve a regar, ¿no es cierto?, con los microorganismos. Hasta que se termina la formación de una cama. Después se inicia otra cama. Estas camas tienen una longitud de 70 metros más o menos, por 3 o 4 de ancho. Ustedes han visto que el predio es pequeño, entonces necesitamos luego remover estas camas para iniciar otras más. Carlos, sin ánimo de boicotear un poco, ¿no?, pero a mí la duda que me surge del sentido común, se habla tanto de agrotóxicos, de, bueno, de si el alimento se encuentra completamente en su estado original, este producto, y también la resina del tabaco, los restos del tabaco, ¿pueden terminar perjudicando?, ¿pueden terminar llegando al producto, a la selga, por ejemplo? No, 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 de ninguna manera, porque acá lo que se ha hecho es, como decía la doctora, todo un proceso de transformación, de lo que vos tenés, de lo que deberían aplicar también los otros frigoríficos y mataderos, si es que hay en la provincia de Jujuy, pues si no, ¿qué puede pasar con todos estos restos de los animales? La doctora lo decía, no se acercan ni las boscas. Claro, además, fíjate vos que no se acercan, exacto, ¿por qué? Porque tienen productos como, a lo mejor, restos de tabaco, que la cooperativa, ¿dónde arrojaría todos esos restos? Son como colillas, o palillos así chiquitos que quedan. No, de basura. Claro, ¿dónde van a arrojar eso? Y vos cuando arrojas en algún lugar, es un producto contaminante, pero todo este proceso de desintegración que tiene, deja de ser contaminante, porque se transforma en esto, que es sabón orgánico, que vendría a ser el humo de lombriz. Es decir, esto es una tarea que lleva ya más o menos 7 años de investigación, con la doctora Fanny Altamirano, con el ingeniero Samit Quintar, ahí en Perico, y que además, un dato para tener en cuenta, vos lo primero, ¿qué decís? Cuando ves este tipo de lugares, acá hay olor, acá hay moscas, no, en realidad, moscas hay, pero en cantidades mínimas, olor absolutamente no hay, no existe el olor, o sea, no hay un mal olor en el lugar, y a pesar de que son todos desechos que vienen de un frigorífico. Sí, hay restos de animales muertos. Exactamente, ahí está, si querés, claro, restos de animales que... Porque además tienen cañerías que llegan desde el frigorífico hasta estos lugares, que deben estar a unos 3 kilómetros, es decir, todo un proceso de trabajo que me decía la doctora Fanny Altamirano, es prácticamente único en el mundo. Sí, que no se enoje la doctora Fanny Altamirano, yo intento hacer las preguntas que me imagino por sentido común se hace la gente en la casa, ¿no? No, seguro. Ahora, será importante también ver la segunda parte de este proceso de transformación, donde ahí ya se explica cómo llegan a la última etapa, que vendría a ser esto lo que tenemos acá en la mano, que esto es el abono orgánico, que es el humo de lombriz. Vamos. Y este material que ya se ha transformado, donde no se notan el material inicial, o sea, los residuos ya no son visibles como tal, son llevados a otro sitio, acá no más cercano, donde se termina el proceso de transformación. Allí hacemos lo mismo, volvemos a remover el material, lo roceamos periódicamente con microorganismos y también los regamos, ¿no es cierto? Y ya no le ponemos polvo de tabaco, ya simplemente el proceso continúa con los microorganismos. Después que ese proceso ha finalizado, donde ya no notamos nada más que tierra, o sea, suelo, lo que sería suelo, es decir, no es un suelo como lo que vamos a sembrar, sino nosotros llamamos suelo el proceso de transformación de los residuos en tierra. Eso lo llevamos recién a las cunas de lombrices y allí la lombriz hace el producto final. Ese es el compost, ¿no es cierto?, o sea, el humus que nosotros utilizamos para el vivero, para la huerta o para vender, en fin, para quien lo requiera. Y de allí, de ese producto, se obtiene el lisiviado, que es el humus líquido, que tiene la misma propiedad, pero de una acción mucho más rápida que si fuera el compost en sí. Carlos, excelente el trabajo realmente, de la composición de la imagen, este hallazgo periodístico, al haber ido hasta luego realmente te felicito. Gracias. Lo que yo creo es que, bueno, el que la cuestión en este sentido es ese líquido, que bueno, está bien que reserven de qué está compuesto, porque quieren patentarlo, pero sería importante que estos productores lograsen patentarlo para que esto pueda comercializarse y otros frigoríficos hagan esto, ¿no? Sí. Además, quiero decirles también, Diego, ya para ir finalizando, que todas estas aplicaciones se están haciendo en tabaco. No tenemos por cuestión de tiempo para mostrar, pero ya seguramente habrá otra posibilidad, donde van a ver qué en el tabaco, la gran diferencia que hay cuando vos aplicás este tipo de aborgo orgánico. Inclusive, me comentaba un compañero acá, de que la Cámara del Tabaco Juy tuvo una iniciativa hace 13, 14 años para que esto se incorporara en el tabaco. Entonces, es como que ahora está volviendo de nuevo esta idea que tuvo la Cámara hace 13, 14 años, cuando vino gente de Cuba, donde se aplica mucho en Cuba este tipo de abonos orgánicos. Y además se puede hacer de otra forma. Usted en su casa puede hacer abono orgánico, si quiere, pero nada más que este es otro mecanismo donde se aprovechan los restos de un frigorífico. Ahora, ¿cómo es en casa? Yo he visto, por ejemplo, en Yala cómo se aplica, donde usan ellos... Cuidado con lo que decís, porque no cualquier tipo de resto tampoco. No, 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 son todo de esto de lo que vos, de los desechos de verdura que vos haces en casa. Ah, claro, sí, una composta normal, claro. Claro, sí, sí, eso mucha gente lo está haciendo, claro. Si hay conciencia, hay una conciencia distinta, sobre todo de los más jóvenes, ¿no? Exacto, entonces, todo esto tenemos que aprovechar. Y después obtenemos este tipo de productos, realmente. Así que yo creo que además este es bueno, el aporte que nos hacen muchas veces los técnicos para conocer todas estas novedades, pero no quiero dejar pasar por alto, que uno lo dice casi en todo el año, el trabajo del camarógrafo y también del dron de Luis Cardoso y también lo que es la edición de Ariel Patrizio. La composición de la imagen, excelente. La verdad, increíble, para que ustedes puedan también compartir con nosotros. Capo Ariel, realmente. Carlos, muy bueno este material, realmente te felicito, muchas gracias. Gracias, y bueno, será hasta el próximo miércoles. Será hasta el próximo miércoles con otra novedad también, que va a dar que hablar en esta columna que hacemos todos los miércoles. Muchísimas gracias y buenas noches.